En el escenario del Mendozanza Festival, quinta edición, fuerte el aplauso, en serio, fuerte el aplauso. En el escenario del Mendozanza Festival, quinta edición, fuerte el aplauso, en serio, 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 fuerte el aplauso. En el escenario del Mendozanza Festival, quinta edición, fuerte el aplauso, en serio, fuerte el aplauso, en serio, fuerte el aplauso. En el escenario del Mendozanza Festival, quinta edición, fuerte el aplauso, en serio, fuerte el aplauso, en serio, fuerte el aplauso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!